Muy buenas noches, ¿cómo les va? Tenemos un programa particular hoy, porque acabamos de conocer una de las notas más maravillosas que se le ha hecho al Papa, porque habló de todo el Papa, habló con el Gato Silvestre. Hoy pasaron un fragmento en el programa del Gato, en Minuto 1, y a partir de ahí nos abrió un disparador grande, grande, porque citó un poeta, que ahora les voy a estar contando, y habló sobre la patria, y habló de la tristeza que es ser huérfano de patria. Me pareció una síntesis maravillosa. Lo vamos a reflexionar en un ratito. Y el equipo que ya está, que se está acomodando para hacer un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Bienvenidos. Qué interesante es escuchar al Papa hablar de política, porque hay pocas cosas tan políticas como las religiones y las iglesias. Todo tipo de religiones. Pero les decía hace un rato que me impactó mucho cuando el Papa citó en esta entrevista que hizo el Gato Silvestre, cuando citó a Jorge Dragone, a quien no conocía, poeta argentino, que alguna vez escribió que hace falta conciencia de patria, y que es muy triste ser huérfano de patria. Y me pareció una síntesis extraordinaria, porque cuando hablamos de patria, cuando el poder hegemónico que existe e instala relatos, habla de patria, le arma su concepto, nos las va alejando permanentemente. Parece que es algo abstracto la patria, ¿no? Parece que nos queda muy lejos. La verdad que el significado, sí hay que encontrárselo, qué sé yo, pero el significado de patria también ha sido una de las grandes disputas de la historia. Y también se la han disputado, ese concepto de patria se lo ha disputado un sector social u otro sector social. ¿Cuántas veces escuchamos esto de la patria, que era la milicia? La patria vinculada a lo militar, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, a lo simbólico, ¿no? Ese ejército con las banderas, con los símbolos patrios, y ahí estaba la patria, el himno, los himnos que hablan de la patria y que siempre tienen ese vínculo con lo militar, con la defensa del territorio, la patria como territorio. Y la verdad es que se ha dado también una discusión acerca de qué es. ¿Cuántas veces escuchamos a los sectores dueños de las tierras, que son los que algunos denominan el campo, denominamos el campo, que dicen nosotros somos la patria, nosotros le damos de comer a la Argentina, el campo es la patria, quien se mete con el campo, se mete con la patria. Y queda lejano, ¿no? Y uno se pregunta, ¿de verdad qué son la patria? Tenemos que buscarle un significado. Y quizás debiéramos buscárselo para poder explicarle a nuestra niñez, a nuestra juventud, qué entendemos por la patria. Y cuánto de lo que hacemos cotidianamente tiene que ver con construir esa patria, que insisto, no es o no son solamente símbolos. No nos puede quedar lejos el concepto de patria. Porque en esa disputa de sentido, ¿saben lo que hay? También una manera de hacer política y una manera de entender la política. Yo estoy convencido, y se los propongo como ideas, que la patria es una casa común. Pero es una casa común para aquellos que creen que somos una comunidad. A mí no me gusta esto de que la patria somos todos. ¿Qué sé yo si la patria? Yo creo que no. Humildemente creo que no. Porque existen los antipatria. Por lo tanto, no podemos ser todos. Y la patria es ese lugar común que habitan aquellos hombres y aquellas mujeres o el género en el que te identifiques, que primero tienen como principio fundamental la construcción colectiva y que se ven como parte de un todo y no el todo. Ese es un gran esfuerzo que debemos hacer, ¿no? Vernos como una parte de un proceso y no el proceso mismo, ni de la política, ni de la historia, ni de lo que se nos ocurra. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo, dijo alguna vez Marechal. Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Y también es un posicionamiento ideológico el concepto de patria. Yo como creo, a lo mejor es un error, que todo es un posicionamiento ideológico en la vida, creo que sí. Por eso yo creo que cuando hablamos de patria no podemos dejar de hablar y decir y repetir que este país, aborigen, afro, negro, gaucho, todo eso forma parte de nuestra historia y de nuestra patria. Por eso, cuando algunos celebran o cuando la Corte Suprema detiene las tierras de los mapuches o los medios que se regodean o acusan a los mapuches de terrorista y la verdad que son unos antipatria. No lo quiero dejar tan lejos esto, ¿eh? No quiero dejar el concepto de patria en las bibliotecas. Quiero decir que nuestra patria tiene que ver con nuestros orígenes, con los que pelearon, porque seamos un país independiente y soberano. Por tanto, todo aquel que no lucha por la soberanía y por la independencia, la verdad que está más cerca de ser una antipatria, por lo menos desde mi punto de vista. Hay una canción de una querida amiga, de la maravillosa Yamila Cafrune, que canta La patria no se hizo sola. Y esto también es un concepto que hay que poner sobre la mesa. La patria no se hizo sola. Y la patria, claro que lo hicieron grandes hombres y mujeres a caballo en nuestra historia, pero la patria, ese concepto que abrazamos, desde esa concepción de sentirnos hermanados en un territorio por un país, esa patria se construye en lo más pequeño. Me cuesta ver que los millonarios pueden ser la patria y el maestro que trepa y que sube cada día a una montaña y a una pequeña escuela para darle clase a seis pibes o pibas, no sea la patria. Yo cuando veo a la patria veo un guardapolvo blanco, discúlpenme, por más que Soledad Acuña diga que soy una manga de fracasado, yo veo un guardapolvo blanco. Cuando hablamos de la patria yo veo a esos laburantes que día a día entregan su jornada entera para construir un futuro a sus pibes, a sus nietos. ¿Por qué? Porque en el futuro también está la idea de patria. Me decía el querido Jorge Dorio charlando fuera del aire me decía que alguna vez Borges, espero recordarlo bien, dijo que la patria somos todos pero que al mismo tiempo la patria no es nadie. Y es un buen concepto porque nadie se la puede apropiar y ustedes dirán pero Fernando vos acabás de decir que hay muchos que no pueden llamarse patria. pero también dije que todo es ideología por lo menos para mí. Me parece que el concepto que alguna vez dijo Cristina Kirchner sobre que la patria es el otro es un concepto que nos incomoda porque nos hace entender que nadie puede sentirse parte de una patria si no tiene un compromiso con el otro y no con cualquier otro. Pueden ser todos los que quieran pero particularmente con quienes menos tienen. La patria es el otro pero es ese otro que todavía está peleando por derechos que históricamente no le llegan y no le llegan no por casualidad sino porque unos pocos que se dicen patria se lo quieren recortar. La patria es la que tiene como prioridad una educación para nuestra infancia que los haga libres y no que los adoctrine con viejos mandamientos impuestos por un poder real. La patria es aquella sociedad que puede educar en la libertad y no educar a nuestros pibes para el mercado. La patria tiene que ver con una posición frente a la vida pero con una mirada frente al otro. Cada uno que guarde en el rincón que quiera lo que siente por patria. Pero no me digan que la patria no está en las luchas populares de nuestra historia. Uno la encuentra ahí y uno además la encuentra ¿saben qué? En lo más pequeño en lo que parecen pequeñas soledades. En este momento el padre Paco está en tribunales. Lleva seis días de ayuno en una carpa con muchos compañeros y compañeras alrededor de él que está pidiendo por los pobres como siempre pero además está pidiendo una reforma de la justicia. Está ahí casi en soledad porque las grandes luces de la televisión argentina o de las radios sus micrófonos no van y no se acercan a él. Yo les puedo asegurar que en esa plaza de tribunales hay un pequeño foquito que enciende la luz de la patria. Yo no tengo duda de eso. Por eso digo que toda la vida es desde el lugar donde uno se posiciona a mirarlo. Y alguna vez el querido Gustavo Campana lo cito mucho por mi admiración y me afecto por él me contó que cuando moré San Martín años después 20 años después de Rivadavia me decía Jorge recién se vino trajeron el cuerpo de San Martín aquí. Y ustedes saben que solo 7 soldados vinieron aquí a Buenos Aires 7 soldados que cruzaron con él la cordillera de los Andes que batallaron con él que fueron construyendo nuestra independencia y la lograron solo 7 llegaron aquí a Buenos Aires y 20 años después del gobierno de Rivadavia cuando los restos de San Martín llegan acá esos 7 hombres de los que casi no se saben los nombres que podían transitar por las calles y nadie sabía quiénes eran se pusieron otra vez la pilcha con la que entregaron fueron a entregar su vida por la patria y cargaron el cajón de San Martín ellos solos ellos 7 que habían construido la patria y que estaban llevando los restos de un patriota tenemos todos la posibilidad de ser patriotas no es una palabra que nos queda grande si asumimos las luchas cotidianas las peleas cotidianas por los pequeños fuegitos por las pequeñas batallas del presente estamos haciendo patria qué sé yo un manojo de ideas empezamos sin un lugar para los débiles la fragmentación por qué no sé es el triunfo del egoísmo sobre el comunitarismo no es cierto si decimos que somos una sociedad que somos un país que somos una nación que somos una patria y aquí me gustaría bajar en un puntito claro ¿tenemos conciencia de la nación argentina? sí ¿verdad? tenemos conciencia del país argentino de los límites ¿verdad? pero tenemos conciencia de patria que es distinto patria patria hay un poema el dragón es un poeta argentino no es muy conocido pero tiene un poema que es una belleza es para llorar se nos murió la patria y termina con una frase me perdonen que la cito ahora es triste ser huérfano de patria yo pregunto ¿estamos seguros los argentinos que en el fondo no somos huérfanos de patria? ¿nos hemos reencontrado con la madre patria que es superior a los conflictos superior a los partidos superior a las divisiones superior a todo la madre patria es triste ser huérfano de patria no acuso a nadie me lo pregunto ¿somos huérfanos de patria? ¿luchamos por la patria o no creemos en la patria? no sé son preguntas que vienen cada uno se las responde solamente su rayo el final del verso de dragones es triste ser huérfano de patria de patria impresionante muchachos lo que acaban de hacer con las cámaras buenas noches buenas noches Jorge Luana me quedé con esto que lo quería reflexionar ahí y se me pasó lo cité esto que está ahí huérfanos de patria me parece que es un concepto tan doloroso como maravilloso al mismo tiempo y que se ha dado en la Argentina de una manera curiosa porque nuestros padres fundadores lo que hicieron fue enfrentarse a aquellos tipos que habían nacido en el mismo territorio Rivadavia primero y que les importaba un bledo la soberanía en términos de territorio y la otra soberanía que instalan nuestros patilotas la soberanía es el pueblo es cada una de las personas que están en la patria por eso está muy bien lo que dijiste de la grieta ahí no hay grieta hay unos están del lado de la patria y otros que no los antipatrias claro cuando estaba San Martín juntando las tropas para cruzar los Andes recorría esperá esperá que vamos a arreglar un cachito al micrófono Luana dale bueno primero hermosa la entrevista la verdad que para ver más de una vez creo que la dirigencia política tendría que también tomarse el trabajo de ver esta entrevista porque dijo cosas muy relevantes y muy interesantes y no a mí cuando lo escuchaba Francisco a mí se me ocurría pensar cómo se construye una patria con gente que por ejemplo niega el número de desaparecidos o lo cuestiona cuando ya uno es una tragedia entonces se me hace como muy difícil encontrar esa cosa utópica de decir bueno todos somos la patria y todos en algún momento vamos a estar de acuerdos y tirando para el mismo lado creo que nunca va a suceder y que tenemos que entenderlo cuanto antes vos sabés que me quedo con este concepto de órfanos de patria y acá me están enviando un mensaje del papa también que algunas veces hablando de la patria dijo la patria florece cuando vemos en el trono a la noble igualdad como bien dice nuestro himno nacional la injusticia en cambio lo ensombrece todo qué triste es cuando uno ve que podría alcanzar perfectamente para todos y resulta que no allí están los huérfanos de patria si seamos libres y además no importa nada supone que el San Martín y a su vez muchos años después otro militar hablaba de la patria pensada con estado o sin estado porque el estado de algún modo reúne a la gente quizás es responsable por ella el capital lo que busca es regodearse con sus ganancias esto es un dato importante porque tuvimos una patria grande también la que iba desde Colombia claro bueno ese concepto de patria grande que lo abrazamos durante muchos años aún hoy pero que se vio fue invisible si los festejos del bicentenario fue hermoso claro pero tenía que ver tenía que ver porque está bien puesto ahí patria grande porque fue en los procesos en donde mayores familias salieron de la pobreza más creció la clase media más trabajo hubo y más articulación hubo en toda nuestra América y hay datos graciosos como que la gente de Juana Zurduy cuando los detenían por algún motivo le preguntan ¿usted es porteño? y respondían no, yo soy católico y digo creo que también ahí hay una construcción nuestra Jorge ahora sí retomo lo que estaba diciendo no, no que hago un link entre algunas cosas que dijiste vos el papa y el fundador de la patria y José de San Martín José de San Martín cuando juntaba sus tropas para cruzar los Andes muchos estancieros en ese momento descendientes de los españoles no le querían entregar ningunos recursos para cruzar ni tampoco querían entregarle a sus hijos para que sean soldados de la patria en esa oportunidad es famoso un texto que redactó un un coronel cercano a San Martín que San Martín dijo algún día este país va a saber que fue liberado con los hijos de los pobres de los negros y los indios y nunca y nunca los señores ricos gordos han participado en la liberación de esta patria y en ese sentido digo y agrego cuestiono al señor Borges que hace del liberalismo la expresión de ese equilibrio de que la patria somos todos y no es nadie no es verdad si la patria Borges es el otro claro Borges dice la patria somos todos y no somos nadie no, eso es una gran falacia si la patria realmente somos todos somos todos es sobre todo aquellos como dijo San Martín que son los que más sufren los que menos tienen y los que más necesitan entonces hagamos una patria como decía San Martín que reivindique aquellos que son los que realmente pusieron el cuerpo y la vida para que esta patria sea así para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar en el suelo argentino pero principalmente aquellos que la liberaron che me deja puedo leer disculpenme no, está bien la verdad que tuvimos un comienzo del programa hermoso yo me imagino perfectamente ustedes querrían ponerle un moño acá que venga una musiquita y vamos todos a pasear ahora con este papa francamente le digo que usted que nadie lo denuncie que nadie diga lo que realmente es por algo por algo fíjese que es el único papa que tiene otro papa que no se le dejó el laburo y se fue ahí está en la quinta en el fondo ya falleció ya falleció ya falleció está bien pero por qué lo tenían era un backup era un backup exactamente una copia de seguridad en el caso de que este dijera mucha macana lo traían al otro algunos no estábamos tanto realmente de la muerte de la anterior pero no era que ese tranquilo que yo ayer dije al aire que había una persona fallecida que está viva ah bueno le alargó la vida le puedo leer el poema me permiten dos segundos le quiero leer el poema primero le quiero dar la bienvenida a Mariano Martín ¿cómo va Mariano? te leo esto rápido así te escuchamos este es el poema este es el poema de precisamente el poeta que citó el papa de Jorge Dragone sobre este ¿cómo Jorge Dragone? Jorge Armando Dragone son terribles no se les escapa nada ¿qué es esto? se nos murió la patria hace ya tiempo en la pequeña aldea era una patria casi adolescente era una niña apenas la velamos muy pocos un grupito de chicos de la escuela para la mayoría de la gente era un día cualquiera pusimos sobre el blanco guardapolvo las renegradas trenzas de la virgen de Luján y una redonda y azul escalapela unos hombres muy sabios opinaban fue mejor que muriera era solo una patria nos decía la gente de la aldea pero estábamos tristes esa patria era la patria nuestra es muy triste ser huérfano de patria luego nos dimos cuenta ¿qué tal este hombre? Mariano superá esto a ver dale no, no, no no me metas en ese problema pero yo siempre tengo una sensación extraña con el papa que es argentino y que por supuesto nos llena de algún entusiasmo de esta idea de bueno el mejor jugador del mundo el papa la reina etcétera etcétera a mí el papa lo que me pasa es que es un hombre como en líneas generales todos los jefes de la iglesia católica dado a la polisemia es un tipo que dice las cosas las dice de determinado modo deja mensajes deja algunos de algunos de algunos de algunos de algunos de algunos dejalo terminando ¿vos querés que me entusiasme? no, no dale ¿sabés? entonces no a mí lo que me pasa es que después nos subimos al entusiasmo a la lancha del entusiasmo con el papa y junto con el papa vienen un montón de cosas vienen un montón de cosas que tienen que ver con lo peor de la iglesia católica entonces a mí está bien no comparto no quiero que de ninguna manera porque justamente lo que hace Francisco es pelear contra eso de lo peor por ejemplo ha dejado de lado el opus dei ha entregado a todos los papas pederastas ha enfrentado a todos los banqueros y se ha enfrentado sobre todo con el espíritu de derecha que tramitaba obviamente en el Vaticano durante muchos años a uno al papa no lo quieren tanto argentino pero disculpadme pero delega el tipo delega todo el tiempo delega subió y dice recen por mí no se va a encargar ni de eso se supone que él es especialista no recen por mí yo estoy ocupado con el banco ambrosiano no es el mejor papa de los últimos años pero una cosa es cuestionar al papa y otra cosa es la iglesia no 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 cuando habla de los males del internismo yo quiero ver hasta dónde va a llegar ese llamado digamos esa convocatoria porque la verdad que a donde a donde a donde vos tires ese concepto me parece que es para que lo tomen y hagan con eso alguna lectura del internismo un poco nombrando obispos que fueran no necesariamente del centro de Europa o de Italia hizo algunas modificaciones importantes el primero en acercarse a los presos permitir que los divorciados puedan ejercer su yo voy a decir su precisión pero bueno su voluntad de creer no sé yo el pedirle perdón a los pueblos originales Jorge yo me parece fantástico todas las personas que se entusiasman con las religiones y con las expresiones humanas de la religión me parece fantástico y me llena de alegría que haya gente que se entusiasme con eso no me puedo involucrar con ese sentimiento no las religiones en líneas generales me han desilusionado mucho más de lo que me han entusiasmado yo soy ateo y me entusiasmo un ateo entusiasmado muy bien bueno a ver acá podemos identificar algunos antipatrias por lo menos desde el punto de vista de quien les habla no acá dentro no acá acá bueno sí hablan de antipatrias y me llamaron vamos a ver lo que pasó hoy en el senado cuando había varios proyectos para discutir proyectos que tenían que ver con hipoacústicos con gente con alguna discapacidad la oposición una vez más se levantó con un escándalo y se fue a ver la verdad que hicieron un gran papelón los senadores se levantaron de la oposición y se fueron solo les interesaba una foto si no lo quieren directamente que voten en contra pero no pueden retirarse solicito que se vote la moción de orden con preferencia para los otros temas con la postergación para el 13 de abril y que se someta a votación muy bien se lanza la votación solo les interesaba una foto decir que ganaron la pulseada y no poner en la mesa los intereses de la ciudadanía la verdad que hicieron un gran papelón pero que va a tener seguramente consecuencias de que por fin se cayó el velo vino con la ilusión de llevarnos la ley hacia la pampa pero bueno lamentablemente los senadores se levantaron de la oposición y se fueron si no lo quieren directamente que voten en contra o que se manifiesten en contra del tratamiento que nosotros tenemos pero no pueden retirarse pedirles que acompañen que se sienten acá a legislar por las necesidades de la gente pido por favor que la aprueben están jugando con los sentimientos de un niño muerto de 5 años y de muchos chicos mi nieto no tenía no tiene bandería política no debería haber pasado lo que pasó hoy por juego de la política que no tendría que haber en esto que es la leñez lamentablemente nos vamos con mi señora muy amargados muy tristes vamos a ver creo que tenemos unas placas vamos a ponerlas para tener en claro que era lo que se iba a discutir hoy que es lo que se iba a votar hoy porque después cuando haya que ir a meter un votito en la urna tiene que fijarse claro porque digo yo creo que el recurso de no dar quórum es un recurso es un instrumento de la discusión política la han usado todos ahora también qué leyes estamos dejando afuera una de ellas es la ley Lucio que busca prevenir el maltrato de niños niñas y adolescentes para evitar que se repitan casos aberrantes como el de Lucio Dupuy por eso la ley lleva este nombre también la ley de Alconcero se calcula que por año mueren en nuestro país más de 4.000 personas y una cuarta parte de los siniestros viales que terminaron con uno más fallecido hubo presencia de alcohol esta era una de las leyes que se dos de las leyes que se ignoraron después la ley de cardiopatías congénitas un proyecto que garantiza un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado para esta patología una ley que va a beneficiar a más de 7.000 niños y niñas que nacen por año con esta patología en nuestro país tenés que ser digo no son solo 7.000 Fernando claro te van a decir eso eliminación este es el que hacía referencia al principio eliminación de la fecha de vencimiento en los certificados únicos de discapacidad una medida que beneficia a 3 millones de personas una sugerencia para todos aquellos partidos políticos que no son de Juntos por el Cambio pongan esto en los volantes que reparten perdón y te agrego la eliminación del trámite de fe de vida es algo que atraviesa a todos nuestros adultos mayores quienes convivimos quienes tenemos muy cerca a los viejos sabemos del engorro que implica ir a dar la fe de vida y además hasta simbólicamente lo que representa decir che Estado no estoy muerto claro tremendo ahora ¿por qué se fueron? ¿por qué estaban en contra de estas leyes? bueno ellos dicen que había una cuestión de tecnicismo que le impusieron una agenda es un juego evidentemente tienen intereses no también lo que decimos hay un punto hay algo que es interesante cuando Fer dice que es un recurso de la democracia el otorgar o no el quórum sí lo usaron todos es impecable eso porque vos fijate el recurso que utilizaron vayan a saber con qué fin pero vos fijate lo que priorizan es decir priorizan la puja chiquita de la política para postergar todas estas decisiones a mí a veces me da la sensación o me da el temor de que un sector de la ciudadanía pasa de largo este tipo de cosas y no tome en cuenta esto a la hora de votar porque además hay una cantidad de políticos que estaban dentro de ese recinto que fueron parte de los procesos de quita de derechos y de haberes a jubilados y pensionados y a trabajadores estatales fueron parte del gobierno que reprimió a viejos a locos a chicos a comedores escolares yo te hago una pregunta María no es lo mismo que están haciendo en la Cámara de Diputados que tienen paradas siete universidades nacionales desde el año pasado simplemente por extorsión por extorsión hay otros yo creo que hay otros intereses detrás porque digo hay otros intereses detrás es limar al gobierno más allá sí yo creo que son todos el limar al gobierno es hacer el show mediático porque es la única manera en la que hacen política pero de alguna manera muchas de estas medidas deben tener intereses atrás digo los certificados de discapacidad que se vencen esas familias pierden de cobrar un ingreso que no no viven como les gustaría decir a muchos de estos que viven de certificado no los tratamientos a veces son carísimos y si no pierden de hacerlo pierden tiempo tiempo vital haciendo ese trámite y tratando de recuperarlo lo lejos que están de la necesidad de la gente a mí no me sorprende simplemente me da vergüenza que le tengamos que le paguemos el sueldo a esta gente que su trabajo es ir a sesionar y no lo hacen y hacen un show mediático pero por otro lado digo usaron el crimen aberrante de Lucio Dupuy para atacar al feminismo yo no sé si ustedes recuerdan y cuando hay que sentarse a sesionar para tratar la ley Lucio se levantan y se van entonces eso es lo que tiene que ver la gente obviamente cada uno no puede decirle a nadie no es la casta política esta no es la verdadera casta es la clase política es la casta política la casta política de sectores de la derecha argentina escúchame Vidal dijo se cansó de decir que no quiere universidades por eso no votan las universidades ni universidades ni hospitales públicos y por eso se niegan decir no que en realidad pues por la corte suprema no quieren que haya gasto público en educación porque odian la educación pública vamos a escuchar a la senadora Juliana de Itulio que fue muy contundente como siempre es contundente pero que además sumó una experiencia personal que le dio mucha mucha más fuerza a lo que dijo a ver lo que no quieren es aprobar esta ley hay una cruzada contra la ley de alcohol cero y no se lo vamos a permitir vamos a seguir pidiendo señora presidenta y se lo vamos a seguir insistiendo para que ponga en el temario para que ponga todas las sesiones en el temario de acá hasta que logremos que la oposición nos dé quórum para hacerle de una buena vez esta ley que todos los argentinos argentinas necesitamos no hace falta ser víctima para sentir empatía por esta ley no hace falta perder a un familiar ese dolor para poder aprobar esta ley nosotros no lo hemos hecho y le pedimos a la oposición que reflexione estos son los temas que le interesan a la gente estos son los temas que necesitamos todos los argentinos y argentinas gracias presidenta no y no se le puede pedir que reflexionen a gente que no le interesa hacer ningún tipo de reflexión no se puede pensar que los tipos que nos están representando es decir la oposición también no son capaces de reflexionar porque ahí entramos en otro problema hay gente apta para representarnos y gente que no son socios de las empresas que venden cerveza muchos de ellos tienen interés son accionistas de esas empresas eso está contemplado no quieren no quieren aprobar y tiene razón la diputada la senadora no quieren aprobarlo también hay un punto en donde lo importante es que la ciudadanía pueda entender esto porque uno es como que se cansa de uno mismo en exigirle a la oposición que tenga una reacción democrática que nunca va a tener no la va a tener entonces a veces me parece que la tarea está más en que usted por qué me dice que no porque ya el prejuicio es como un tsunami que nos cae arriba ¿me entiende? no, no toda una historia no es un prejuicio ¿le puedo hacer una clara? sí, venga también a veces hay que educar al periodista el periodista viene con la información no reflexiona y dice cualquier cosa acá hay que ver claramente el juego al cual la oposición sabiamente no se prestó porque cuando la cosa es con Cristina ustedes saltan todo ah Cristina que le voy a ah está proscribiendo bueno muy bien vamos a pensar un poco si se aprueba la ley de alcohol cero estamos proscribiendo a Patricia y no lo vamos a permitir es más como verán agradecemos a Ton que me hace las remeras estamos tratando de imponer el día de San Patricia's Day sería igual a San Patricia o sea vamos todos a chupar pero después cada uno puede tener un arma cargada no tenés un combo con todo gusto puede descargarla con los amigos con los parientes o gente de otras mientras maneja además fue eso es divertido todavía también hablando por teléfono y disparando como un cowboy así que me parece importantísimo no aprobar esta ley porque si no se le va a dejar afuera a una de las principales bueno usted la nombró a Patricia usted la hacía a Patricia Bullrich a Macri a todos ¿no? yo estoy con ellos bueno a ver ahí está su dirigente Patricia Bullrich hablando sobre Cristina este es el informe que siempre esperamos todos y todas y ustedes también de otro lado lo sabemos que es el informe del 9 de Nepal ¿y le gustaría competir contra Cristina? dos mujeres pero me encantaría por supuesto ¿le gana? yo sí sí no tengo duda que gano y además no solamente le gano en números le gano discursivamente tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen digamos que no pueden pagar una tarifa muy alta tenés que bajar subsidios tenés que bajar subsidios repite la misma medida seguí le gano discursivamente tenés que bajar el estado de una manera digamos igual en todos lados tenés que bajar el estado de una manera igual en todos lados ¿qué significa eso? andá a saber que el estado está arriba se supone que está hablando de recorte de gastos pero ella dice bajar el estado de una manera igual en todos lados no entiendo qué significa le gano discursivamente tenés que hablar con las provincias porque las provincias no pueden ser gasta, gasta, gasta y no produce nada tenés que hablar con las provincias porque las provincias gasta, gasta, gasta y no produce nada o sea las provincias no producen nada realmente ese es el dato que ella tiene le gano discursivamente la Argentina digamos había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación ¿cómo había crecido en el año pasado? lo contrario de haber crecido es recesión no es deflación le gano discursivamente si vos ajustás al estado desajustás a la gente es un concepto filosófico fuerte realmente del orden de la estupidez o del humor imposible imposible parodiar a esta gente nos pone muy difícil la tarea acá a nosotros porque no la entiendan no quiere decir que la tengan que ridiculizar cuando se ajusta de un lado se desajusta del otro y el Gina el Jan lo más interesante que dijo es que le gana discursivamente a Cristina no puede enhebrar dos frases seguidas y sin embargo dice que le gana bueno pero ojo con algo la autoestima de Patricia Bullrich que debe ser una característica para ser dirigentes tener una alta autoestima me imagino le está dando resultados según los encuestadores bueno de hecho si vos pensás en el votante de Patricia Bullrich que muchas veces seguramente es inoxidable a este tipo de disquisiciones que hacemos nosotros si algo le va a valorar a la dirigente es el concepto de valentía vos fijate hay una cuestión generalizada dentro del votante de Cambiemos en general y de Patricia Bullrich en particular que pone en valor una suerte de valentía una suerte de valentía en fuerte con los débiles claro en hechos que la caracterizaron como represiones contra trabajadores represiones contra manifestantes sociales toma medidas toma medidas los recortes que recordábamos hoy sobre haberes de jubilados y ha calado hondo en un sector de la población considerar que tomar medidas antipopulares respaldadas esa es la parte que no te dicen respaldadas en los grandes capitales en los grandes intereses en las grandes potencias internacionales etcétera etcétera porque la hemos visto desfilar incesantemente en la embajada de Estados Unidos en Israel etcétera etcétera todo eso le da una suerte de cariz de valentía porque bueno se la agarró con un pobre igual que Trump y miremos como terminó Trump hoy igual que Trump un hombre que gritaba esta derecha que es Trump que es Bolsonaro que es Burrich que es Macri digamos esta derecha que es grandilocuente digamos que te pasa por arriba que expresa el coraje patoterilmente con armas etcétera etcétera es un blef es un blef hasta cuando gobiernan cuando gobiernan te dan si además no hay coraje en eso hay alarde que es muy diferente claro exactamente está en riesgo su clase no está en riesgo su puesto pero además lo peor es que creo que pasa con ella lo mismo que está pasando con Milley digo entrevistada gente distintos digamos que no pertenece a un sector este acomodado apuestan a Milley porque dicen porque es el único nuevo digo cuando no es nuevo Milley es lo más viejo del mundo Milley es la patria reaccionaria son los intereses de las grandes empresas son los intereses de los poderosos o de los asesinos como en el caso de Bucci bueno es una máscara nueva para un interés viejo muy envejecido lo que pasa es que bueno el concepto de renovación puede ser muy plástico también puede ser renovación un corte de pelo puede ser renovación un tono de voz distinto pero la verdad que es cierto va a estar carísimo también apostar a esta renovación pongamos al hijo pequeño de algún dirigente compañero y listo digo me parece yo no le digo ¿a usted Milley le cabe? a mí me cabe pero me cabe me anda por adentro y luego me libera ¿no? no, no, no ¿le gustaría que se juten Patricia y Milley? Milley tiene que abrir el camino digamos Patricia va atrás con su sabiduría discursiva y además porque ella tiene ha probado ser valiente en cualquier lugar que la pongas del espectro político ¿no? tanto Carolina Serrano como ahora que quiere ser explique ¿quién es Carolina Serrano? Carolina Serrano era cuando ella trabajaba de montonera era la guiñada de Galimbert dígalo entonces se había puesto un hombre de guerra que era Carolina Serrano así es siempre elegante si entraba en el mundo de las modelos y las novelas también iba a usar Carolina Serrano pues Patricia Burry suena medio conchetazo por el patio burro y etcétera bueno y ves casta a ver hablando de toda esta gente que la podríamos calificar claramente como antipatria Horacio Rodríguez Larreta y si podemos empezar por la peor ministra de educación de la historia de la ciudad de Buenos Aires Soledad Cuña juntos tomaron una medida que es sacarle a los padres y a las madres que cobran un programa social determinado en la ciudad de Buenos Aires si sus hijos están faltando a la escuela le sacan el programa social vamos a ver primero de lo que se trata y después los vamos a discutir porque la política también tiene muchos rasgos de maldad además de negocios ¿no? Ahora hay un 92 significa que hay un 8 restante que no está mandando a los hijos a la escuela aún con todas las herramientas aún con el contacto que hicimos a través de los asistentes sociales también queda claro ¿no? esto no es definitivo cuando sus hijos recuperen el presentismo vuelven a cobrar el plan a ver Dios mío quiero decir no quiero monopolizar pero tengo una cosa particular con el tema de la educación a la reta deberíamos decirle que cuando un chico no va que la educación no es lo que pasa dentro de un aula y que la escuela tiene niños y niñas que tienen una realidad social determinada una realidad económica una realidad familiar y que seguramente hay motivos por los cuales esos chicos dejaron ir a la escuela no es 92 van y 8 no entonces a los 8 le sacamos el plan dieron 1500 sí, creo que 1500 sí, pero es lo que me decía Jorge andá a buscarlos a ver que le pasen a los chicos un ejemplo que se hace un ejemplo que se hace en Cuba no le gusta a mucha gente si, no lo nombres mucho porque si la chicharra la la nombro y me la rebanco en Cuba van a buscar a los chicos porque el Estado es responsable de la educación y si las familias en todo caso tienen dificultades muchos de estos chicos que a lo mejor no van a la escuela están buscando basura muchachos porque tienen que juntar los kilos de cartón y el Estado los abandona los abandona ponerle que vayan igual a la escuela si ese chico va sin comer o come una vez por día tampoco va a poder aprender mucho hay crueldad eso es crueldad son los subsidios que se están arreglando la compra de real estate del negocio verdadero de Horacio Rodríguez la Reta probablemente es que no quiera perder más cuando pasan estas cosas a mi la sensación siempre me pasa algo parecido no son medidas tomadas en el vacío no son medidas son medidas que apuntan a un público y evidentemente también a veces tenemos que indagarnos un poco hacia adentro y decir como puede ser que haya gente a la que le parezca que se sienta complacida porque un jefe de estado en este caso de la ciudad de Buenos Aires entienda que de ese modo está castigando a un piquetero pongámosle de la forma más brutal porque en realidad lo que están haciendo es castigando al chico que sobre la situación dramática que tiene que está en situación de percibir un plan social porque evidentemente su familia no es una instancia de riqueza y de opulencia sobre esa situación se lo sacás para castigarlo además de esto además de esto claro después dicen con los chicos no hay nuestra prioridad además de que ellos tienen un público un electorado que esto les gusta aparte hay un enorme desprecio por determinados sectores sociales y hay un enorme desprecio por la educación pública porque está trabajando Soledad Cuña está trabajando el proyecto de ley para poner cámaras adentro de las escuelas Martín Suárez un colega de tiempo argentino lo denunció hace poco están trabajando para poner cámaras adentro de las escuelas adentro de las aulas y la pregunta es para ver qué y la pregunta es por qué nosotros tenemos que darle la posibilidad a Horacio Rodríguez Larreta y a Soledad Cuña que nuestros niños y niñas que van a la escuela pública estén siendo observados por quiénes pero es el único lugar donde le falta poner cámaras bueno claro si ponían cámaras en la provincia para espiarse ellos mismos ponían cámaras las cámaras el 0800 para denunciar a los maestros las escuelas con técnicas 50.000 pibes bueno y ahora esto 1.445 familias le van a descontar el programa social porque los chicos van a la escuela ¿por qué no van los chicos a la escuela? no les importa le puedo dar un consejo Horacio porque si no parece que está toda la mesa complotada en contra Horacio hace algo porque ahora que estás todo blanco estás muy parecido a los blancos en solves no sé si ustedes se acuerdan en el drive venían los verdes en solves lo vi blanco y le cambié de color que se chupaban viste que venía la ropa con mancha de tuco y venía el verde en solves y se la chupaba por eso usted tiene verde ahí no digo que Horacio chupera no sé pero digo está cada vez más parecido un placer me voy a leer el cuento hoy tengo un cuento especial de un librito hermoso se llama Chispazos de Roberto Romeo Divita miren bueno me lo sacaron perfecto ahí está Roberto Romeo Divita que se llama Chispazos tiene el número 6 porque son por números lo leí muy bueno yo lo leí si lo va a leer me lo dio primero salí mal en la foto salí mal en la foto dice el individuo suprimamos todas las fotos las fotos mienten los sentidos mienten miente el ojo que ve los sentidos sin ojo y sin sentido el rinoceronte sigue estando allí cuando la negación es impuesta más se afirma el descontento muchos lo ven el funcionario es el último en enterarse el muchacho no se fue buscaba quedar afecto y ayuda se quedaron con el afecto pero no tuvo ayuda soñé que el hombre del futuro me disparaba con un arma de fuego comentó a los suyos el hombre de las cavernas tiempos difíciles decía el hombre de las cavernas al soñar que un muchacho barbudo parecido a él otros hombres armados en tiempos futuros lo hacían desaparecer la pared está del otro lado parece quieta pero el sol le pone luz y la luna la refleja el tic tac del reloj me recuerda que el tiempo pasa no puedo detener el tiempo que pasa por más que pare el reloj el tiempo pasa vendrán nuevos tiempos con brotes flamantes y renovados Roberto Romeo divita nos encontramos la semana que viene aquí en un lugar que es de ustedes que es de nosotros y que es un lugar donde para la debilidad no hay mucho tiempo nos vemos el martes que viene chau chau lo chau chau a chau Gracias por ver el video.